hey chicos qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de rocket league en el cual el día de hoy quiero mostrarles el nimbus que es este carro que están viendo aquí en pantalla que me salió ayer en una caja que abrí de las nuevas que metieron hace poco las cajas elevación y ayer estaba abriendo una caja y me sale este carro el nimbus que por cierto está increíble a mí personalmente me gusta mucho este carro me gusta mucho el diseño aerodinámico que tiene y está increíble y que por cierto esas ruedas que tiene que le puse también me salieron en una de esas cajas elevación que abrí el otro día no recuerdo bien cuándo pero el chiste es que ayer en la noche me salió este carro que ahorita les estaré poniendo el vídeo en el momento que abrí la caja a ver aquí está así ahí estaba abriendo la caja elevación y estaba viendo a ver que me salía veía pasar las cosas y cuando veo que se va deteniendo que veo el nimbus ahí abajo y boom el nimbus ahí está nimbus carrocería importado nuevo objeto así que si ayer abrí una caja y me salió el nimbus y aquí está aquí lo tengo y pues qué mejor manera de jugar un primer vídeo con este carro que en un competitivo uno contra uno que que por cierto ayer ya estuve probando el carro lo probé como en tres partidos más o menos y personalmente lo siento muy veloz lo siento como muy ágil me gusta mucho este carro si ya el maverick gxt me gustaba mucho creo que este el nuevo nimbus también me gusta mucho su forma de manejo me gusta la velocidad que tiene la agilidad que tengo con él con este carro también siento que vuelo mejor una de las cosillas que podríamos decir que más se me dificulte aún en rocket league pero con este carro lo siento más fácil así que venga encontramos rival competitivo uno contra uno comencemos y esperemos ganar el primer partido en competitivo del uno contra uno cuidado ahí cuidado ahí cuidado ahí cuidado uy poste a ver tomamos nitro venga rápido salimos a ledymal venga vamos por más turbo por aquí y no le doy porque votó el balón vamos a ver qué hace no hace nada empujamos el balón vamos a ver si le doy a él no alcanzó a brincar que si no si le doy lo saco y era gol seguro clarito pensé que ese balón no iba a entrar clarito pensé que ese balón no iba a entrar venga no pasa nada empezamos perdiendo pero aquí está el empate buen rebote ahí está 1-1 aquí estamos un buen saque hicimos un buen saque que también tengo que decir que con este carro siento que llego más rápido al balón y eso me da ventaja en los saques como lo decía ahí está ganamos el saque hacemos que el balón se vaya hacia su lado de la cancha son mis impresiones de que siento que este carro es más rápido que los demás no sé por qué ahí está lo saca él por cierto qué va qué qué carro trae él no sé qué carro traiga cuidado aquí vamos a ver qué hace creo que no va a hacer nada le di muy abajo al balón eso eso que se elevara mucho a ver pero no pasa nada 1-1 cuidado con esto cuidado con esto ahí está sacamos me aviento un poco pero ahí está no pasa nada no le vuelve a dar regresamos por nitro rápidamente creo que ese balón no tiene fácil no si ahí está no sé qué carro trae él no no reconozco su carro cuidado saltamos ahí está lo sacamos bien esperamos esperamos que baje el balón que hace él no hace nada venga 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 llega si llega iba muy despacio el balón cuidado con ese balón cuidado con ese balón cuidado con ese balón lo sacamos por aquí muy bien ahí está tomamos el nitro el no tiene 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 nitro Esto es gol Ahí estamos, gol 2 a 1, le damos vuelta al partido Ahí está Sabía que él no tenía nitro Y yo lo tenía al 100 Así que esto tenía que ser gol seguro Y ahí está, 2 a 1 Hemos dado vuelta al marcador Pero venga Vamos a ver si podemos marcar más Uy Casi Poste ahí Que mal le di Él no había venido pensando que iba a anotar gol Pero no amigo Que le pegué muy mal No llego Tomamos nitro y regresamos rápidamente Venga Oh oh Sí, sabía que esto podía terminar en gol Y ahí está 2-2 A falta de 2 minutos y medio Venga, queda la mitad del partido todavía Así que ahí está Volvemos a ganar el saque Lo que es lo que digo No sé que sea Pero siento este carro más rápido Y más ágil De lo que siento Los demás del Rocket League Lo cual podría favorecerme un poco Cuidado con este balón Ahí está Lo sacamos Giramos rápido el carro Y Ay, no lo alcanzamos a dar bien Falta Falta un poquito de espacio ahí Uy, no le doy al balón Cuidado con ese balón Cuidado con ese balón Cuidado con ese balón No le da No le da Muy bien, perfecto Vamos a salir por aquí Esperamos Se va la portería Entonces Sí, disparemos TAS Ahí está 3-2 Me dice UPS en los comentarios Vamos a ver qué pasa Uy Pues casi, casi Lo pudo haber sacado el balón Pero creo que no lo midió bien Ahí está Volvemos a tener un buen saque Esperamos un poquito Brincamos Tocamos por ahí el balón un poco Muy bien Y perfecto Caemos en el turbo Cuidado con este balón Ahí está No le da bien Salimos ¿Dónde está él? Se va Se aleja Se va su portería Vamos a ver Acercarnos un poquito A ver qué hace ¡Ay Dios! Qué mal Le volvió a pegar ahí Qué mal Cuidado No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos rápido por este turbo ¿Qué hace? No le da Nosotros sí Ahí está Tenemos el cuarto Uy ¿O no? O a lo mejor no Venga 45 segundos Cuidado con estos balones Por un lado Ahí está Lo sacamos Cuidado con ese balón Uy 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 Ay que estoy nervioso Vamos rápido Ay Le dio tiempo a llegar Pero aún así Casi Ese balón Pegó muy cerca Ay Ay Sacamos el balón Rápido Vamos rápido Por turbo Le damos aquí El balón Uf Casi 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 Venga Regresamos rápido Regresamos rápido Regresamos rápido Regresamos rápido Regresamos rápido No es cierto Uf Creí que ese balón No iba a portería Por eso no brinqué Ni nada Pues venga Tiempo adicional Y el que marque Gana Uf Ahí está Tenemos un buen saque Vamos rápido por turbo Le bote el balón Vamos por ahí Ahí está Perfecto 4-3 Uf Uf Pudimos ganar el partido Más fácil Pero se nos complicó Pero venga Al final ganamos Que es lo que Importa Así que Sí Como digo Siento muy cómodo Este carro Lo siento más rápido Muy ágil Y con él Vuelo más rápido Lo cual Me gusta mucho Así que chicos Llegamos al final De este video Y así es Vamos a ver Ascendemos de nivel Perfecto De división